Uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos los creadores de contenido es ¿Cuál va a ser mi próximo video? ¿De dónde saco las ideas que me ayuden con la elaboración de mis siguientes videos? Bueno, pues tranquilo ya que esto nos ha pasado a todos y a cada uno de los que hacemos videos en YouTube y en otras redes sociales. Pero es por esto que hoy te mostraré una herramienta tan buena que no solo nos ayudará a elegir el próximo video de nuestro canal, sino que también nos ayudará escogiendo el título, la descripción y hasta las etiquetas fuertes en SEO y que nos ayuden a su vez al posicionamiento en YouTube. Hola amigos, soy Joseph Gooding y te doy la super bienvenida a este canal en donde todas las semanas estoy subiendo videos con el fin número uno de Ayudate a Crecer Dentro de YouTube. Antes que nada te invito a suscribirte al canal, dejar un like y hacer algún comentario. Seguramente ya casi todos ustedes habrán escuchado del ChatGPT, ¿verdad? Bueno, y a los que no, ChatGPT es una inteligencia artificial que nos ayuda como asistente para realizar diferentes tareas que le ordenemos y es por esto que el día de hoy la usaremos estratégicamente para que nos ayude a crear un video realmente bueno y que nos ayude a crecer en YouTube, ¿ok? Bueno, para esto vamos a ingresar al ChatGPT. Para los que no tienen el link, pues se los voy a dejar en la descripción para que solamente con un clic vayan allá y puedan loguearse muy fácilmente a través de Gmail, ¿ok? O bueno, a través de Facebook, las cuentas que tengan se pueden loguear muy fácilmente. Bueno, pero ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Nosotros no tenemos idea de cuál va a ser nuestro próximo video, así que le vamos a decir al ChatGPT algo bastante claro, que va a ser lo siguiente, vamos a decirle que nosotros tenemos un canal de YouTube y que necesitamos ideas para nuestro próximo video, así que lo vamos a escribir juntos a ver qué información nos arroja, ¿ok? Vamos a suponer que yo tengo un canal gastronómico y esta es la información que yo le voy a dar. Tengo un canal de YouTube de gastronomía y quiero 7 ideas para mis próximos videos y vamos a ver qué nos dice, ¿ok? Mira, aquí nos empieza a dar recetas rápidas para el desayuno, bastante bueno realmente. Cocina internacional en casa, platos vegetarianos creativos, cocina para ocasiones especiales, postres irresistibles, recetas saludables para toda la familia y tutoriales de técnica culinaria. Pero como lo pueden ver, son temas muy amplios, es un tema muy aleatorio, así que si yo tengo un canal gastronómico, obviamente tengo muchísimas posibilidades de hacer platos, pero es algo muy, muy amplio. Así que yo puedo reducir esta información y ser un poco más claro y decirle al chat GPT que sea más claro y conciso con la información que yo quiero. Entonces digamos que yo quisiera, esta que está aquí primera me gustó bastante, que dice recetas rápidas para el desayuno. Así que yo le voy a decir a él que me dé otras ideas para recetas de desayuno. A ver qué me dice, así lo voy segmentando mejor, lo voy matizando mejor, ¿ok? Le voy a decir, ahora dime cuatro ideas de recetas para el desayuno fácil de hacer y para personas que no saben cocinar. Bueno, perfecto. Y aquí me empieza a dar tostadas francesas. Y saben que lo mejor que me da la receta, llega el caso que ustedes sean los creadores de este canal gastronómico y que no sepan hacerla, pues inclusive él les da la receta para personas que no saben cocinar. Es decir, que son recetas fáciles de hacer, que ustedes las pueden aprender a hacer y se las pueden enseñar a sus espectadores, ¿ok? Bueno, tenemos otra aquí que dice batido de frutas y yogur. Esta receta es muy fácil y nutritiva. Combina con licuadora, frutas congeladas de tu elección, como plátanos, bayas, magos, etcétera, etcétera. Está toda la receta. La otra, huevos revueltos en microondas. Y la otra, la cuarta idea es yogur con granola y frutas. Y bueno, nos da toda la información con relación a este desayuno y a esta receta, ¿ok? Bueno, perfecto. El de tostada francesa me gustó y ahora yo quiero realizar el título. Entonces digamos que ustedes en este canal gastronómico les gustó esta receta de las tostadas francesas, la van a hacer, le hicieron, grabaron el video, pero ahora quieren saber cuál es el título que le pondrán a ese video para que pues tenga bastantes clics y que llame la atención. Pues obviamente ese asistente que es el ChatGPT nos va a ayudar con esto. Y le vamos a decir que nos haga un excelente título precisamente para esta receta de las tostadas francesas. Así que vamos a hacerlo juntos a ver cuáles son los títulos y que nos dé varias opciones, unas 3, 4 opciones de títulos para ver cuál nos gusta más, ¿ok? Bueno, entonces le voy a poner ahora hazme un título para un video de YouTube sobre tostadas francesas que llame la atención y genere muchas vistas. Y vamos a ver qué nos dice el ChatGPT, ¿ok? Bueno, perfecto. Aquí me empieza a dar algunas opciones. Bueno, una opción. Tostadas francesas extra esponjosas. El secreto para un desayuno irresistible. A mí me gustó ese título. Está bastante bueno. Muy, muy interesante. Si yo le digo acá, dame 4 títulos más. Pues para tener más opciones, a ver qué nos ofrece el ChatGPT, ¿ok? Otro, tostadas francesas. El desayuno perfecto en 5 minutos. Otro, receta fácil de tostadas francesas. Sorprende a todos en la mesa. Tercero, tostadas francesas con un giro. Sabor casero y exquisito. Y el cuarto, desayuno de campeones. Tostadas francesas extremadamente deliciosas. O sea, acaban de ver las opciones que nosotros tenemos de títulos. Porque hay muchísimos canales que no saben hacer títulos. Y ustedes saben que los títulos son uno de los dos factores más importantes para que nosotros generemos clics en nuestros videos. Y consigamos, pues obviamente, más visualizaciones. Así que tenemos ya el tema. Nos gustó el tema. Fue bastante interesante. Después de haber sacado algo muy general, lo redujimos y sacamos algo muy específico que fueron las tostadas francesas. Que nos gustaron. A mí me gustó la parte del desayuno. Y le pedí sobre la receta de tostadas francesas que me hiciera ahora un título. Y sobre ese título yo le dije que me hiciera cuatro títulos más. Y me dio excelentes títulos para colocar en mi video de receta de las tostadas francesas. Ahora vamos a generar la descripción de ese video también con ese asistente. Y por último, vamos a hacer las etiquetas para que vean cómo nos va a quedar. ¿Ok? Bueno, y ahora le estoy colocando al chat GPT. Ahora hazme una descripción de dos párrafos en donde hables sobre las tostadas francesas. Y cómo son un excelente desayuno para cualquier persona que no sabe cocinar. Y vamos a ver qué nos dice. ¿Ok? Bueno, y aquí me dice. ¿Quién dijo que no puedes disfrutar de un desayuno delicioso si no sabes cocinar? Las tostadas francesas son la solución perfecta para aquellos que desean empezar el día con un desayuno que se siente como un abrazo reconfortante. Sin la necesidad de ser un experto en la cocina. Y así sucesivamente. Y lo bueno de esto, cuando nosotros le decimos al chat GPT que nos haga una descripción, es que le comienza a colocar palabras claves importantes que inclusive las personas que están buscando aprender a hacer unas tostadas francesas realizan. Como obviamente, cómo hacer unas tostadas sin saber cocinar, fácil, rápido. Todo esto él no lo va colocando aquí en la descripción. Porque es una descripción que está hecha con bastante SEO. Porque él toma información que está en la red. Y de esta forma pues obviamente lo complementa con diferentes palabras que nos va a ayudar muchísimo pues al posicionamiento a través de SEO con este video y con la descripción que estamos haciendo. Entonces nos posicionamos en los títulos porque el título está llamativo, es interesante, genera una emoción en las personas cuando nos dice que es delicioso, que es rico, que es fácil de hacer, que es increíble, etc. Y aparte estamos tomando unas descripciones bastante, bastante fuertes con relación pues a lo que nos está dando el asistente. Y tenemos un párrafo 2 donde también tenemos información bastante valiosa. Pues a donde dice las tostadas francesas son la elección perfecta para aquellos que desean comenzar el día con un desayuno reconfortante y delicioso, incluso sin tener habilidades culinarias avanzadas. Y así sucesivamente hay más palabras claves en toda esta parte. Ustedes las pueden copiar y luego las dejan en sus videos. Y en este caso les va a servir muchísimo, como yo les dije, para aparecer en las búsquedas de YouTube. Ahora vamos a hacer con esto las etiquetas para que vean cómo son hechas y de la forma fuerte que lo hace también el asistente como ChatGPT. Así que lo vamos a hacer juntos. Bueno, y ahora le voy a escribir sobre las etiquetas y le voy a decir lo siguiente. Ahora escribe palabras claves para mi video de YouTube sobre las tostadas francesas. Y vamos a ver qué nos aparece aquí. Bueno, perfecto. ¿Y qué me aparece en este momento? Me aparecen tostadas francesas, desayuno, recetas de desayuno, tostadas dulces, pan, huevo, leche, canela. Ojo, porque no toda la información que nos aparece en ChatGPT es buena. Por ejemplo, yo no aconsejo que las etiquetas para nuestros videos estén así muy sueltas como pan, huevos, leche, canela, porque son palabras muy genéricas. Es algo muy aleatorio. Así que vamos a colocar frases. Perfecto. Entonces, estas que nos aparecen al comienzo no sirven. Esas que nos aparecen después de canela como desayuno rápido. Obvio que sí. Las personas buscan esto. Desayuno fácil. Recetas sin complicaciones. Está buenísimo. Está genial. Cocina casera, recetas clásicas, tostadas esponjosas, técnicas de cocina, desayuno gourmet, etc. Estas de acá me parecen interesantes. Las que están sueltas no nos van a ayudar tanto. Pero estas sí nos van a comenzar a ayudar porque son personas que están buscando este tipo de información y cuando lo busquen va a aparecer también nuestro video. Muchas personas me están diciendo siempre que las etiquetas de YouTube no sirven. Y básicamente no sirven, no sirven para las búsquedas, pero sí sirven para las personas que están realizando búsquedas similares con relación a estos temas y que tal vez cuando buscan en YouTube no les aparece lo que están buscando y aparecen videos sugeridos que pueden ser en este caso videos con estas palabras que están aquí, con estas frases que están aquí. Así que si nosotros las tenemos dentro de nuestras etiquetas, vamos a conseguir llegarle a estas personas que están interesadas en estos temas. Entonces no es que sirva directamente para el posicionamiento. Para el posicionamiento nos va a ayudar el título y también nos va a ayudar las descripciones. Las etiquetas nos ayudan básicamente para llegar a la audiencia que está buscando este tipo de frases, este tipo de palabras que puedan estar también dentro de nuestros videos. Bueno, y no solamente este video queda aquí, hay otras inteligencias artificiales geniales y buenísimas que nos ayudan a la creación de videos, inclusive hacer el video y también hacer miniaturas. Y todo esto, si les interesa, digan en los comentarios, déjenme en los comentarios, me interesa. Y así les mostraré diferentes aplicaciones de inteligencia artificial que nos van a ayudar a elaborar nuestro contenido para nuestros videos de YouTube y para otras redes sociales, inclusive hacer miniaturas también. Es decir, es una locura. Si están interesados, recuerden, me interesa. Ok, bueno amigos, espero que les haya gustado y servido el video del día de hoy. No olviden suscribirse al canal, dejar un like y hacer algún comentario. Un abrazo y chao, chao.